Bueno, me parece bastante gracioso este monstruo nuevo que conseguí este monstruo es una combinación bastante básica bueno lo raro es esto que está aquí les voy a mostrar otra combinación puse estos dos aquí a parear y me tardó 38 horas voy a adelantar con gemas para ver qué es porque la verdad no sé todavía qué es 38 horas me salieron 33 horas me salió todavía no sé qué monstruo será el que me vaya a salir bueno amigos, pues es este que está aquí mouse este mouse es el que me salió no sé por qué tardará tanto tiempo no creo que sea legendario no dice nada pero bueno, sí me tardó mucho tiempo 33 horas me tardó bueno, vamos a ver las las combinaciones de estos dos monstruos que que les estoy mostrando bueno, pues aquí están esta es la del agua y tierra conseguí a este moch este que está aquí y bueno natura y tinieblas conseguí a este yuru yuru champ este que está acá abajo estas dos combinaciones son las que he conseguido bueno amigos me tardó muchas horas y bueno, no parece que sea legendario no sé cuánto tarde un dragón legendario perdón, un monstruo legendario aquí todavía no he podido conseguir uno acá como ven son un día y 12 horas me parece demasiado me parece demasiado tiempo para este monstruo bueno, aquí no dice si es bueno amigos nos vemos en el siguiente video esos dos monstruos son los que conseguí espero les guste este video soy Claycan nos vemos en el siguiente en el siguiente video de Monster Legends bye